Y todo aumenta, ustedes saben que hay faltante por un lado, lo decíamos en este noticiero y venimos tratándolo desde hace mucho tiempo con el tema de los lácteos que faltan en las góndolas de muchos supermercados. Es la preocupación para las madres, para los padres, principalmente pensando en la leche de los chicos qué pasa con las meriendas en las escuelas. La empresa local Yogurlac, por ejemplo, está vendiendo mil litros de leche por día y necesitaría otros mil para cubrir la demanda actual debido a la gran cantidad de clientes que se vuelcan al consumo de la firma local de Mendoza. Para tener una idea de los precios, esta firma mendocina comercializa actualmente 3 litros de leche a 80 pesos es decir, que cada litro lo vende a 26,66. Este precio se va a ver modificado en los próximos días porque tanto en supermercados como en mercados de menor dimensión se prevé un aumento de los lácteos en general de un 10%. Por ejemplo, aquí en la provincia de Mendoza, las firmas que venden a un bajo costo lo aumentarían un 10% a partir de los primeros días de abril. Y esta leche es más baja en el precio porque recordemos que la materia prima justamente de Yogurlac, por ejemplo, viene de tambos locales. De Santilli, un tambo aquí en la provincia de Mendoza, de Huercio, en Bermejo, en el departamento de Guaymallén por eso puede comercializar la leche a 20, 26 pesos, digamos, en este combo de tres que está ofreciendo ahora. Por ejemplo, otro de los temas importantes y para destacar en cuanto a la leche es un tambo local en la zona del Bermejo, departamento de Guaymallén. El tambo Huercio lleva varios días con una demanda muy alta por la falta de producto en los supermercados de segunda marca y por los bajos costos que tiene. Desde la municipalidad de Guaymallén, ustedes saben que fueron al lugar, hicieron una inspección en las instalaciones y pidieron principalmente que comercialicen, que sigan comercializando leche pero que salen en envases cerrados porque lo que pasaba es que la gente iba con su botella como lo vemos ahí y le daban directamente la leche, directamente tendría que venir en el envase cerrado.